Para este fin de semana se esperan tormentas fuertes en la entidad en horas de la tarde, esto originado por un posible ciclón tropical en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero y entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. La zona de baja presión con 70% de desarrollo de ciclón no presenta ya un peligro para el estado de Campeche, pues va en dirección al centro del país, afectando a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz. En zonas próximas a la entidad, hasta el momento no se tienen condiciones que favorezcan la formación de tormentas tropicales o ciclón, sin embargo, se mantiene la vigilancia de un disturbio tropical ubicado al oriente del Arco de las Antillas. Este sábado y domingo se esperan condiciones calurosas con temperaturas que rondarán los 40 grados, por lo que se recomienda usar gorras o sombreros u objetos que cubran del sol, así como mantenerse hidratados principalmente. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.